Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá hace un recorrido por las obras del contrato plan en Villa de Leyva, Santa Sofía y Moniquirá. Con el alcalde de Moniquirá, el alcalde de Suta Marchán, concedales de Santa Sofía, con nuestro asesor el doctor Oscar Ramírez, el contratista de la interventoría, hacemos la revisión de la obra Villa de Leyva, Santa Sofía, Moniquirá. Estamos en el tramo de Santa Sofía, Moniquirá, en la finca Mirador La Capona, sobre la quebrada La Capona, revisando las obras, tenemos graves problemas de agua. Hace poco un camión se volcó por la inestabilidad de estos terrenos y la preocupación que hemos tenido es que se han pavimentado 15 kilómetros, pero en ocasiones los 15 kilómetros no tendrían buen uso por la preocupación de la movilidad del resto de la vía. Así que por esa razón estamos avanzando en la adición de recursos para poder construir sobre lo construido y terminar este tramo, dejarlo por lo menos transitable. Una vía trascendental para el desarrollo de Boyacá, que une Villa de Leyva con Moniquirá, para el turismo fundamentalmente, y seguimos avanzando en nuestra tarea de recuperar estas obras que encontramos cuando arrancamos el gobierno. Porque creemos, cumplimos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.